¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, sé tu panita pinceladas como la estás pasando. Me gustaría saber hoy desde qué país visitas el canal. Por allí he visto que YouTube me dice que muchos son de México, otros son de Chile, otros son de Argentina, Guatemala, Perú... Bueno, me gustaría que me dejes en el comentario de qué país nos estás visitando. Hoy voy a comenzar con esto. Estamos regalando 200 de estas armas en el vídeo de ayer. Es la que se llama Hammer, es de anclaje pesado y es la nueva escopeta de 500 meteos. Está interesante, no está tan chetada si juegas con una. Ya con dos hace un poco más de daño y bueno, es un arma totalmente nueva. Las estamos regalando por el octavo aniversario del juego. Así que, ¿qué tienes que hacer? Suscribirte al canal y en un comentario dejas tu idea y tu plataforma. ¡Ojo en el vídeo de ayer! Aquí no, en este vídeo no. ¡Ojo con eso, sí! Ok, también te voy a dejar otro enlace de otro sorteo que sigue activo para que vayas y participe, ¿sí? Ok, vámonos con... El vídeo de hoy está full de filtraciones. Algunas son oficiales y otra parte la conseguí por allí en Discord, ¿sí? Así que si te gusta esta clase de contenido no se te olvide de darle like al vídeo. Tenemos una edición especial, ya me imagino que sabes de qué va, una edición especial de un titán. Joder, anteriormente las ediciones especiales salían casi siempre en el año nuevo lunar, pero bueno, estoy sorprendido que van a sacar esto. Es la edición especial Scavenger de el titán nuevo Heindal. Un titán que no ha terminado de ser meta ni nada por el estilo. No reemplaza al Nodens, pero está bastante interesante. Yo voy a comenzar a usarlo últimamente. Voy a ver cómo me va, porque siento que el Muromets sigue siendo bueno, pero ya lo veo como que a veces con una nave Orión pierdo el 70-60% de vida y adiós. No sé, pero me pasa mucho eso en Liga Campeón. Y bueno, voy a ver cómo utilizo este si me lo regalan. Me gusta mucho el diseño. Vamos a ver cómo se ve en verdad cuando llegue al servidor, pero el diseño está muy bien. De verdad que Pixonic está sacando unas ediciones especiales muy, pero muy llamativas. ¿Sí o no? Déjame en los comentarios qué tal te parece esta edición especial. Si te gusta del 1 al 10, yo le colocaría un 7, un 8, ¿sí? Ok, la segunda parte es este piloto y este otro, pero miren este detalle. Joder, ¿qué carajos estaba viendo este man? O ¿qué estaba viendo realmente? No sé. Tiene una expresión así como cuando yo salgo y veo que algo costaba 20 dólares ayer y cuando voy cuesta 30 y yo digo joder, joder, pero si el precio está en dólar porque hay tanta inflación acá. Más o menos pongo esa cara de pendejo cuando me sucede eso y sucede muy a menudo. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué estaba viendo este tipo o qué cosa o hacia dónde? ¿Qué te imaginas que estaba viendo? ¿Sí? Ok, estos dos tienen una habilidad interesante. Uno aplica su presión y el otro le va a dar un buff a las esmutas. Bueno, este tiene cada como que... Yeah, baby. ¿Sí? Y acá están las habilidades. Esta parte no es oficial, ojo. Esta parte la saqué en un Discord, ¿sí? Donde filtran cosas. Roberto, que es este, le va a aplicar, ¿sí? Cuando el Skyro se coloca en modo ataque, es decir, deja de ser la bolita, su presión a los enemigos en un alcance de 100 metros. Me parece interesante, más sigo opinando que este robot no es tan letal, ¿sí? Debe ser muy bueno en ligas bajas, sí que sí. Yo lo tengo en MK3 y es bueno, pero no me termina de convencer. Quizás la velocidad diría que es lo mejor que tiene, ¿sí? Y el aguante que tiene en bolita, pero no es algo uff. O sea, quizás un Revenant sea mejor opción. Un Fenrir, obviamente que puede ser, es mucha mejor opción, ¿sí? Ok. El segundo, que es este man que está viendo, yo no sé qué... Bueno. Le va a dar una habilidad a la esmuta, a las armas que se doblan, ¿sí? Para ignorar los sistemas de defensa. Parcialmente, ignorar. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es un sistema de defensa? Yo me puse a investigar porque es que siempre tengo esa duda cuando salen estas descripciones muy ambiguas, ¿sí? El único robot que tiene un sistema de defensa como tal, que no es escudo, es el Lich. Con la habilidad del chicle, eso es un sistema de defensa. Luego salió el escudo reflector y no sé si esto se hace referencia a los puntos de defensa que tienen algunos robots y algunos pilotos que le dan puntos de defensa. No sé si se refiere a eso, pero déjame tu opinión en los comentarios. Yo me imagino, ojo, por lógica que deben ser los puntos de defensa, pero déjame tu opinión. ¿Qué piensas? ¿Vas a usar un piloto con estas armas? Bueno, yo de verdad que este piloto va a ser interesante porque cuando nerfeen estas armas, porque las van a nerfear. Si tienes este piloto, que aunque sea, va a hacerle daño más, digamos, que a los tanques, va a estar interesante, ¿sí? Va a estar bastante interesante pensando a futuro cuando la es muta, ejemplo, sea balanceada, le coloquen dispersión, la cadencia de disparos sea disminuida, etcétera, etcétera, que es lo que siempre hacen a estas armas. Interesante. Yo me quedo con esta expresión. ¿De qué va esta paja? No sé. Ok, tenemos una skin, supuestamente una skin, ojo, esto tampoco es oficial, del nuevo Skyros. Fíjense acá. También está basada en esto, en Skyvenger, pero bueno, esto está en calidad mecharena. Entonces, pues, está interesante. A mí me gusta mucho la que hay ahorita con el número 8. Me parece súper bien porque es el aniversario del juego, ¿sí? Pero, digamos que esté interesante. Hay que ver cómo va a salir parcialmente ya este pedacito, pero cómo va a salir en verdad en el juego, cómo se va a ver para dar una opinión, ¿sí? No se te olvide que hay un sorteo de esto, ¿sí? Simplemente tienes que ir al video de ayer. Ojo, y hay otro sorteo en el comentario fijado, ¿sí? No se te olvide también darle like y suscribirte al canal, que eso me ayuda bastante, ¿sí? Y terminamos con esta filtración. Yo pensé que el juego iba a hacer algo con estas armas, pero ya con esto me doy cuenta que lo más probable es que venga algún balance en mucho, en unos 2-3 meses, quizás, porque viene una edición especial, ¿sí? Entonces no lo van a balancear, apenas va a salir la edición especial. Estas son las Dazzle y la Lantern. Van a hacer juego con esta, ¿sí? Van a hacer juego, la que es Beta, se va a ver súper bonito el Titán. Me imagino que es un impulso para que la gente gaste PT en esto. Así que, bueno, yo pensaba que esto iba a ser balanceado, por la pinta que tiene, no va a ser tan balanceado. Y esas son las filtraciones de esta semana. Espero que te haya gustado esta clase de contenido y no se te olvide que subimos videos todos los días casi, ¿sí? Se les quede, gente. Espero que la sigas pasando muy bien y me despido. Bye, bye.